A nosotros que no nos gusta ninguna medida que salga de un acuerdo entre SUMAR y PSOE, que por otro lado están actuando como si no llevaran gobernando cinco años. Es que ellos son los que han estado gobernando, ellos son los que han creado los problemas que actualmente padecemos en el mercado laboral español. Y lo de la reducción de la jornada no deja de ser una anécdota más con la que nos pretenden distraer para que no se hable de lo que verdaderamente importa. ¿Por qué no reducimos la jornada a dos horas cobrando lo mismo? ¿O a tres? Es que es todo absurdo.